¡Ahí se va Trey! ¡Se va Trey! ¡Se va Trey! ¡Ay, pero llegó Honor of Souls! ¡Yeah! ¡Loco, como pasaron los dos con granadas en la mano! ¡Loco, no, loco! ¡F! Sí, pero yo creo que Aquiles se va a morir acá, le va a meter una granada al cuarto ¡Oh, ahí se la tiraron! ¡Ahí se la tiraron! ¡Chifo que se la tiró! ¡Infinity que se va al Infinity y más allá! ¡Pasaron a mejor vida! ¡Infinity que se va al Infinity y más allá! ¡Ojo con la granada! ¡Mmm! 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 ¡Yablo, Fran no le tiene miedo a nada! ¡Ah, loco! ¡Fran va para el frente de una! ¡Ojo! ¡Inf y Lux! La última vez que vi esta pelea de Lux contra INF, loco Se fue INF bien rápido Influence Rage Aunque no deberían de llamarse INF Deberían de llamarse... Influence Rage Ah, no, sí, sí Los Cubs que igualmente lo van a aniquilar Lux Que sigue ahí aguantando, manteniéndose al pie del cañón A ver qué ocurre con Tecafran Muy bien llenado... ¡Uy! 19 eSports acaba de ser eliminado Pero yo creo que esta pelea que vamos a ver va a ser de Chivas contra Knights Esto es lo que estoy viendo acá Pero muy bien, más vale ser precavido Hombre precavido vale por dos Tecafran que ha sido también de lo mejor para Chivas No, pues yo no valgo por nada Estaba odiando Adentro de la competición continúa las explosiones Y ahora sí, esto parece día feriado Parece que están aventando cohetes Y de todo, Lux, sé que es el que tiene estas dos kills Uy, se toma a Xenox El Fran, papá El Fran Buscando, buscando Quiere rematar Solamente le queda un solo Dos, le queda dos A Knights Tienen a alguien detrás los chicos de Chivas Eh, no sé quién es Tienen a alguien detrás los chicos de Chivas Y no sé quién es No, no le puede ayudar A Lukares que está de espaldas ahí De Chivas Pero, wow Cuando va a, a, a subir a Lukares Cuando le tome a alguien de Chivas Me imagino yo Para poder ayudar a Knights Porque ahora mismo están perdiendo Pero lograron recuperar al Kurtz ¡Oh, ups, Lux! Al piso, loco Tuvieron que rematarlo Desde que lo tumbaron tuvieron que rematarlo Y mira, ahora está 2 Contra 3 Pero desde lejos Inko Está jodiendo la partida Y ahora es 2 contra 2 2 contra 2 Uy, Koops al piso ¿Quién se tumba Koops? Y los chicos de Inko Acaban de ser eliminados Con un poquito de ayuda de Inko Porque a Lucar le iba a agarrar la espalda A los chicos de Chivas Eso sí yo creo que iba a pasar Creo que sí